Para saber más sobre las elecciones territoriales, la Registraduría Nacional del Estado Civil pone a tu disposición la app Elecciones Colombia 2023. Allí podrás conocer tu lugar de votación, si fuiste designado como jurado de votación, los candidatos y listas de candidatos a los diferentes cargos y corporaciones, así como las tarjetas electorales y mucho más. Estar informado es votar a conciencia. Participa, vota y elige. Somos la Registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia.